Dos embarcaciones fueron entregadas a acuicultores de la comuna de Saavedra y Caragüe. Los beneficiados fueron el Sindicato El Maule de Puerto Saavedra y la Asociación Gremial de Buzos Mariscadores de Neuentúe. Este beneficio busca fortalecer la acuicultura a través de la producción de mariscos para poder generar mayores ingresos para sus familias. Felices se mostraron los presidentes y las organizaciones beneficiadas por los recursos obtenidos, ya que esta embarcación les permitirá aumentar la extracción de mariscos, así lo manifestó don Luis Alberto García, presidente del Sindicato El Maule. Bueno, nosotros como organización estamos contentos por lo que nos está llegando porque nosotros es un loro que le tomamos mucha importancia porque nosotros tenemos muy poca cantidad de choros y con estos choros nosotros somos 17 socios pero a la vez estamos apoyando a 50 familias por alrededor de todo el grupo que trabajamos, entonces aquí no se les da trabajo, digamos tan solo a los 17 socios, trabajan los hijos, trabajan los hermanos, entonces es pega para varias personas y es un logro importante para lo que está llegando aquí al Sindicato El Maule, porque para nosotros está bien, todo eso es lo que está llegando, todo lo que llega es bienvenido, por supuesto porque usted mismo si usted se ha dado cuenta aquí andan los compañeros de Neuentúe, tenemos una buena compañerismo con ellos y ellos participan igual que nosotros en este proyecto Cultivo Tu Mar y si ahí salimos favorecidos y a la vez estamos contentos igual que ellos. Ariel Carrasco Delgado, presidente de la Asociación de Buzos Mariscadores de Neuentúe, rescató el trabajo en conjunto con los acuicultores de Saavedra y comentó que esta embarcación ayuda de gran manera al trabajo que ellos realizan día a día. No, para nosotros excelente, porque nunca se había visto por acá para esta zona de nosotros, de la costa acá, nosotros pertenecemos a la comuna de Caragüe, así que muy agradecido y bueno, porque vamos a salir de lo que teníamos antes, esto nos va a ayudar a mucho más, para poder salir de lo que estábamos ahí, trabajando en lo poco que teníamos, pero con esta ayuda, 100%. Esa es la idea, trabajar las dos comunas juntos, porque esa es la idea, tenemos nosotros un sindicato de agricultores allá en Neuentúe y acá los chiquillos, acá en Puerto Saavedra igual, entonces hicimos una sola masa y estamos trabajando así con las dos municipalidades. Por su parte, Manuel Maquina Estuardo, director subrogante de Cerna Pesca, destaca el trabajo de las organizaciones en la postulación de estos proyectos y les insta a seguir postulando para seguir potenciando las caletas de nuestro borde costero. Sí, creo que aquí tiene mucho que ver las organizaciones y también los pescadores en postular a estos tipos de proyectos, donde ellos pueden ser beneficiados tanto con embarcaciones como con otro tipo de equipos. Como les digo, es importante que ellos estén unidos y puedan postular a estos proyectos, que al final es un incentivo tanto para ellos como pescadores, para las organizaciones y lógicamente como para potenciar también las caletas. Jorge Espinosa, jefe de gabinete de la comuna de Caragüe, en representación del alcalde don Alejandro Saez, celebra la adjudicación del proyecto Cultiva tu Mar, ya que ayuda a potenciar esta actividad. Efectivamente, hoy estamos celebrando la adjudicación del proyecto Cultiva tu Mar del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal. Nos encontramos aquí en representación de nuestro alcalde don Alejandro Saez y el alcalde de la comuna de Savera, don Juan Pai y Afil, dándole esta tremenda alegría a la Asociación de Pescadores, de Busos y de la Galeta del Huilque, porque ya se está materializando y desde una inversión sostenida desde el año pasado, todos estos botes y las indumentarias, los motores para sumergirse, para que de alguna manera tenga fomento toda la pesca artesanal y de alguna manera potenciar esta actividad. El alcalde de la comuna de Savera, don Juan Pai y Afil, señaló que este proyecto viene a fortalecer la acuicultura, ya que la pesca ha estado un poco escasa y esta es una nueva oportunidad de obtener mayores ingresos para las familias y ayuda a tener una mejor calidad de vida. Bueno, yo creo que este trabajo que ellos han hecho es muy importante y este proyecto también que los va a venir a fortalecer, porque como todos sabemos hoy día la pesca ha ido escaseando y hay que buscar otras oportunidades, pues este proyecto va en esa dirección, o sea, hoy día de trabajar la acuicultura con el choro, que es un producto que ya nuestros amigos de Necuentube también han ido visibilizando bastante y que también es para toda la laguna de Imperial y parte del río Imperial y este proyecto viene a fortalecer a ellos, digamos, como sindicato de Necuentube y también a los amigos de Necuentube que hoy día también van a recibir el mismo equipamiento. Y bueno, la idea es que ellos vayan generando, van aprovechando esta oportunidad y generando cada vez mayores ingresos para poder tener también para su familia la alimentación que es necesaria y también mayor ingreso para que ellos puedan hacer las labores que cada familia tiene, educar a sus hijos y todo, y tener una vida cada día mejor. Pues eso es lo que buscamos nosotros y por eso también siempre lo estamos apoyando y no nos queda más que felicitar a ellos y que la municipalidad siempre está preocupada también a través del profesional que tiene dedicado exclusivamente para la pesca para que ayude a levantar los proyectos y también el trabajo que ellos están realizando día a día. Solamente me queda felicitar y que tengan éxito y que les vaya muy bien, porque si a ellos les va bien, también a la comuna les va bien. Gracias por ver el video.